ok ok este es el vídeo 247 del curso de proyectos de software ya logramos indicar el estado de un propietario de un usuario que podría ser un único usuario operario o un administrador o propietario el usuario con este documento es propietario por eso queda marcado así esta sección este control vale se debe a que en la base de datos este valor de la columna de la columna es propietario está en uno si lo pasamos a cero guardamos los cambios es importante queda así no es propietario dejamos el valor inicial estos controles tienen clases clases digamos dinámicas que según el valor que tiene una variable estamos jugando con la variable es propietario si es equivalente a true se muestra se asigna la clase o parte de la clase que está a la izquierda es según el nombre de la clase entonces si es falso se asigna word para el caso del botón si en el en el siguiente elemento del spam observemos que viene faz ahí utilizamos la librería font awesome y esta sección indica que es dinámica por el hecho de que hay manejo de plantillas ok que hacemos ahora listo entonces la idea a continuación a ver que sigue como tenemos un formulario que se carga de esta manera aquí nos falta agregar bueno el formulario ya tiene post esto sería frm perfil perfil usuario dentro de roots tenemos que perfil por ahora funciona únicamente con get vamos a indicar que también puede operar a nivel de post listo que más que más nos haría falta ayer precisamente estábamos viendo el tema de los formularios a ver eso está en el chat escribe escribamos aquí flags form listo por aquí hay un ejemplo completo este es precisamente el del usuario form bajemos un poco listo entonces se instancia el formulario observemos que puede tener sea responder al método get get o al método post nos interesa después de instancia el formulario si se trata de de un formulario que se ha subido por post entonces prácticamente tomamos este condicional listo y aquí vamos a tomar los datos que nos interesa actualizar que es únicamente el teléfono apellidos nombres el documento no lo actualizamos sin embargo ahí tendría que venir el dato ok para efectuar la actualización entonces esto sería documento nombres apellidos teléfono y realizaremos la actualización acorde escribamos acá actualizar los datos del usuario parece que basta con esto únicamente teléfono se guardan los datos y luego nos dirigimos a otra vez a esa vista sería necesario colocar algún ray direct o algo similar listo usuario creado para tal success básicamente un mensaje flash ya veremos para qué sirven a ver a ver actualizar actualizar datos del usuario documento nombres vamos a ver si con esto es suficiente escribamos aquí primer intento de car de alma de actualización de datos de usuario refrescamos refrescamos esta vista voy a colocar aquí ortiz ordoñas voy a colocar esto en 20 le doy clic en registrar no lo actualiza pero verifiquemos si está entrando en este punto damos clic en registrar parece que no entra ahí claro debe ingresar acá el current user entonces claro pasa por aquí pero no entra acá qué propiedades tiene un form form punto dato data meta validate on summit validate email estas que otras propiedades estas son como son atributos digamos private meta estado del formulario listo eh refrescamos esta vista vayamos a la terminal de la terminal y si realizamos un ahora un summit de esta información norte a ver qué pasó bajemos un poco nos sigue indicando false por qué será por los datos que hacen falta o por qué será perfil read only true ok en la especificación del formulario doco nombres es obligatorio nombre teléfono apellidos estos campos son obligatorios como tal regresemos aquí a perfil esto está con método post que nos haría falta en el formulario como tal action está vacío voy a dejarlo así a ver si eso tiene algún efecto eh refrescamos solamente cambio el apellido eh registrar sigue indicando false qué podrá hacer cómo podríamos ver los datos del del formulario word word generate form form leamos los datos del formulario aquí en road.py leer cada uno de los datos del formulario formulario cuando se carga la página están los valores iniciales que son estos apellidos nombres teléfono cambiamos los datos cambiamos los datos voy a colocar aquí John F Ortiz Ordóñez voy a colocar 20 al final del número doy clic en registrar los datos si están cambiando por ejemplo validate on summit creo que había una propiedad form.errors mostrar todos los errores que tiene el formulario refrescamos la vista, vayamos a la terminal el documento ya está registrado oh vaya vaya, el email ya está registrado usa uno diferente tenemos que lidiar con este caso vale, yo creo que ahí nos puede servir voy a hacer un commit aún no se pueden actualizar los datos del usuario yo creo que tendríamos que jugar aquí en models, perdón, en formularios, aquí donde se realiza la validación, claro, él está buscando un documento y como el documento no cambia, entonces genera un error de validación, un validation error, lo mismo pasa con el correo ya miraremos en el video que sigue, cómo resolver ese problema además de que además de que